Hola a todos, bienvenidos a Camila Carvalli Insights. Si es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues me indica el nombre del canal. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en Cumanayagua. Y vamos para Trinidad. El viaje es toda una aventura. Yo me pregunto, ¿dónde está mi espíritu aventurera? Y yo digo, ¡aquí! Pero este aquí está un poco raro porque vamos a hacer dedos, como decimos en Cuba, vamos a estar haciendo dedos. Así que nada, que promete, promete. Lo que sé que voy a pasar tremendo trabajo para poder llegar hasta ahí. Hace muchísimo sol, ahora mismo tomé una sombrilla que hay acá, pero no me imagino cuántas horas pueda estar esperando. ¡Guau! Creo que hace más de 10 años que no me subí a un camión. Yo sé que en México a los ómnibus le llaman camión, pero aquí sí es literal. Camión es el monstruo de cuatro ruedas que se utiliza para cargar mercancía o bueno, en este caso también personas. Cuando voy al campo a ver a mis abuelos, pues tengo que montarme en lo que aparezca. Ya sea en un camión que traslade caña de azúcar, en una guagua girón. Por cierto, pasa una vez al día, solo una vez al día. O en un coche de caballo. Cualquiera diría que es un paseo único. Y lo es. Pero no por la comodidad o el confort. Viéndolo por el lado positivo, tienes vistas espectaculares en vivo y en directo. Pero la verdad es que es bastante incómodo. Si vas de pie, tienes que mantener el equilibrio para no caerte. Y si vas sentada como yo, los tumbos que da el camión te pasan parturas. Cuando te bajas, sientes que te duele la espalda y no entiendes por qué. Si has llegado hasta este punto y te gusta el contenido, quiero que me dejes una manito arriba y me pongas en los comentarios. Camila, quiero más videos como este. Te repito, Camila, quiero más videos como este. Yo voy a saber que fuiste tú. Me acabo de bajar de ese camión con el corazón en la mano. Por suerte, aquí en Cuba todavía hay personas que ayudan de forma desinteresada. Y la verdad que esos dos hombres que me ayudan a subir y que me ayudan a bajar. Vaya, que se lo agradezco muchísimo porque es muy incómodo el camión. Esta es una aventura muy aventura. Porque la verdad es que nos encontramos en San Juan, en el medio de la Manigua. Miren esto, miren este puente. Este puente para allá y esa carretera. Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a llegar hasta Trinidad? Yo no tengo ni idea. Yo creo que es la aventura más aventura. A ver, ¿por qué quise ir a Trinidad? Mi viaje en realidad era hasta acá estaba en la Habanilla. Pero el tema es que los precios han subido muchísimo. Y estoy segura que cuando empiecen a llegar los turistas a Cuba, lo que va a pasar es que nosotros los cubanos no vamos a tener acceso a ninguno de esos lugares. Si normalmente es caro. Imagínense ustedes con los turistas. A ver, te voy a contar algo que me pasó que es real. El alquiler donde me iba a quedar, bueno, se quedó un creador de contenido ahí. En un inicio le costó 500 en el mes de febrero. Bueno, estamos en el mes de junio, principio del mes de junio. Y ahora de 500 subió a 1000. O sea, se duplicó. Entonces yo tengo un poco de miedo. No es que la persona que rente sea malo. Déjenme aclararlo. Porque después ustedes me dicen, el que alquila no tiene culpa. Claro que el que alquila no tiene culpa porque tiene una hija que va a cumplir 15 y tiene que ir a la tienda en MLC o tiene una abuelita en un hospital o tiene, o tiene, o tiene. Tiene un montón de conflictos como lo tenemos nosotros. Entonces es caro. Es caro para todos. O sea, es caro para todos. Pero bueno, o lo haces o no lo haces. Eso es una decisión de cada cual. Y realmente tenía muchísimos deseos de conocer esta zona que no la había conocido. Y la verdad es que es una pena que muchos cubanos no lo podamos hacer. Porque, señores, la belleza que hay para esta zona es increíble. Yo me he quedado así con la boca abierta. Yo sé que yo soy fácil de impresionar. ¿Me entiendes? Porque yo digo, guau, guau, guau. Pero bueno, ya he conocido unas cuantas provincias y ya las impresiones son diferentes. Señores, miren. Tenemos mango. Mango, mango, mango. Les voy a enseñar la mata de mango. Ahora les voy a enseñar la mata de mango. Miren esto. Manguito, 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 manguito. Ay, Dios mío. Yo no veo a nadie en esta carretera. ¿Qué vamos a hacer? Ya, no, ya, aquí. El sonido, vaya. Yo que siempre en La Habana estoy diciendo, no, que si el sonido, que si no sé qué. Lo único que pasa es, carros en contra, para allá. En vez de venir para acá, que es para donde vamos. Esa es una huevua de transtour. Ay, Dios mío. Ya ha pasado una hora. Tengo tremenda hambre y no hay nada que comer. Todo esto está vacío. Los únicos carros que pasan son carros de turismo, guaguas de turismo. Para el pueblo no hay nada. Qué hambre. Qué hambre por tu madre. Qué, cómo. Esos mangos están... Cómo sobrevivir en la sabana. Y el pueblo está lejos. Y hay una maleta que cargar y una mochila. Oigan el sonido. Yo que siempre digo, no, que los carros, que me alteran los carros. Oigan eso. ¿Cómo está eso? Ay, no, yo quiero irme de aquí, que pase algo. Bueno. ¿No nos puede llevar? ¿No? Por fin. Todavía existen los buenos amarritanos en Cuba. Bueno, por fin. Hay días en los que salgo a la calle y no quiero hablar porque tengo miedo de recibir una mala contesta o que me traten mal de gratis. Pues Cuba está en crisis y la gente anda, como digo yo, como arañas pelúas. Siento vergüenza de las imágenes que se difunden en redes sociales. Las que no muestra la televisión cubana y que son reales. Pues solo tienes que caminar dos pasos y encontrarás historias que te darán un nudo en la garganta. Las crisis sacan lo peor de la gente. O bueno, en raros casos, lo mejor. Pues se trata de sobrevivir. Hoy pensaba que no iba a llegar a mi destino, pues los carros que pasaban eran carros para turistas o venían llenos. Pero por suerte, todavía quedan buenas personas. Dicen que Cuba sin su gente no sería nada. Pero es que la gente de Cuba se está yendo y solo nos está quedando una ciudad de cartón que se cae a pedazos. Agradezco de corazón cuando me encuentro personas tan amables como el chofer de este carro. Le deseo que la vida lo llene de bendiciones y si tú tienes la oportunidad de ayudar a otros, hazlo sin esperar nada a cambio. En la vida hay más oportunidades de hacer el mal que hacer el bien. Por eso, cuando puedas ayudar, no lo dudes. En este viaje, a diferencia de otros, tenemos unas vistas fabulosas de las playas del sur. Esto quiere decir que nos estamos acercando a Trinidad. Dicen que la playa más famosa de esta zona es Hong Kong y la iremos a visitar muy pronto. Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba ese video y otros. También se habla de la playa La Batea y La Boca. Ya veremos cómo distribuyo el tiempo acá porque la verdad es que hay mucho por hacer. El trayecto para llegar a Trinidad es famoso por su belleza, aunque el pavimento está en mal estado. Es todo un lujo disfrutar de las vistas porque se extiende muy cerca de la costa sur. Por eso es conocido como el circuito sur. A medida que nos acercamos a nuestro destino, empiezan a aparecer una tras otra bellas playas, en su mayoría explotadas por el turismo. Ya estamos entrando a Trinidad. Le dicen la ciudad-museo de Cuba y data de 1514. Es la tercera ciudad creada por la corona española. Ahora mismo lo que veo es una bruja hermosa y una ciudad con movimiento. Por supuesto que si estás en la isla no puede faltar las filas, los bicitaxis, las motos. Lo que hace auténtica a una ciudad en Cuba. Ya llegamos a Trinidad, así que comienza la aventura. Ahora tenemos que ir a hospedarnos y de ahí comer algo que tengo un hambre que no aguanto más. Las calles de Trinidad, al ser coloniales, casi todas son de adoquines. Bueno, no son adoquines, son directamente piedra. Vaya, lo que en realidad es una calle empedrada. Entrar una maleta con ruedas es una pesadilla. Las aceras son muy estrechas, casi son las zapatas de las casas. Si no tienes el transporte hasta el lugar donde estás hospedado, definitivamente lo mejor es traer una mochila. Ahora entiendo por qué se llaman mochileros y por qué tienen que ser mochilas. Andar con una maleta de ruedas, que son las que más se utilizan en los viajes para hacer este tipo de trayectos sin muchos planes y sin un transporte seguro, acabo de descubrir que no es una buena idea. Lo ideal definitivamente son las mochilas. Lo primero que veo es la botija. Esta taberna se encuentra en el centro de Trinidad y llama la atención por la ambientación y el vestuario de sus trabajadores. Pedí la carta y los precios parecen caros, por lo que voy a hacerle caso a mi amiga Rosy TV que me recomendó el restaurante El Jigüe. Dice ella que es más barato. Cuando llegué no había capacidad, pues los guías de grupos de extranjeros habían reservado todo el local, por lo que la reserva se debe de hacer con antelación. Entonces reservé para hoy en la noche. Lo bueno que tiene Trinidad es que todo está muy cerca. A solo unos metros se encuentra la bodeguita del medio, una antigua casa colonial con alto valor arquitectónico. Se encuentra justo al lado de la Canchánchara, otro de los lugares de obligada visita acá en Trinidad. La bodeguita se especializa en comida criolla, mojito y música tradicional. Y como para no quedarse atrás, en las paredes también se puede firmar. Para dejar un recuerdo de tu paso por este lugar, lleva firmas y fotos de personalidades que han pasado por ahí, así como de turistas. Acá casi todo el mundo deja su firma en la pared, pero yo no voy a firmar, no me gusta dejar mis rastros. Igual que la bodeguita del medio de La Habana, le dicen la bodeguita del medio porque se encuentra en el medio de la calle. Si firmaste en cualquiera de las bodeguitas, por favor, déjamelo en los comentarios. Este bar se inauguró por los 500 años de la ciudad de Trinidad y es una réplica del de La Habana, aunque su estructura es diferente. Recordemos que quien hizo famoso al de La Habana fue el premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway. Hoy pedí camarones, que viene acompañado de arroz con gris o arroz moro, boniato y col, y como postre, una natilla de fresa. El costo es relativamente barato para como están los precios hoy en Cuba y en los alrededores de Trinidad. Esto perfectamente te puede costar unos 800 pesos en cualquiera de los restaurantes de la zona, con la diferencia que puede que tenga mejor calidad. En la bodeguita no hacen café, por lo que vamos por un café. El café de Don Pepe está relativamente cerca y ahí hacen una gran variedad de café. El café de Don Pepe está relativamente cerca y ahí hacen una gran variedad de café. Me gusta la ambientación del lugar, pues está inspirada en la confección del café, desde sus inicios con el pilón hasta la actualidad. Aunque les advierto que es eminentemente turístico, aunque bueno, una gran parte de la ciudad es turística. De aquí vamos a seguir nuestro rumbo que quiero visitar, el Palacio Romántico o Palacio Brunet, ya que fue el primer museo que se creó en Trinidad y data de 1973. Está en el centro del casco histórico, cerca de la Plaza Mayor. Perteneció al conde Brunet, un adinerado criollo. Es una pena pasar por acá porque todo se nos hace camino y no poder entrar. Aquí hay una valiosa colección pertenecientes al siglo XIX y tiene 14 salas donde se exhiben objetos de valor de la familia Brunet. Me ha encantado entrar al museo porque me ha trasladado en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música El patio es andaluz, tiene una mezcla de madurejar y neoclásico. Música Desde acá se pueden ver unas vistas espectaculares de la ciudad. También la Plaza Mayor de Trinidad que data de 1514. En sus orígenes se llamó Plaza de la Iglesia. A lo largo del tiempo, como en muchas edificaciones en todo el país, se ha cambiado también nombre y forma. Aquí se siente el espíritu caribeño colonial, pues tiene varios colores. Entre el que más se destaca es el amarillo. También a la plaza le dicen la Plaza de los Dos Perros, por los dos galgos que la custodian. También fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. Muchos de estos edificios pertenecían a terratenientes ricos de la zona. Dicen que es la plaza de segunda importancia después de la Catedral de La Habana. Esta plaza fue uno de los escenarios utilizados en el rodaje de la novela Sol de Batey. Pero en ese entonces yo era una renacuaja, por lo que no me acuerdo. Si usted recuerda alguna película, novela o serie que se haya rodado en Trinidad, póngamelo por favor en los comentarios. Por cierto, si te está gustando este video, házmelo saber con una manito arriba y quiero que me escribas en los comentarios, Camila, quiero más videos como este. Te repito, Camila, quiero más videos como este. Acá en Trinidad hay muchos locales que venden artesanía. Puedes encontrar de todo y llevarte un recuerdo de Cuba a tu país. Me llama la atención que estos lugares están abiertos hasta las 10 de la noche. En La Habana no es así, pues cierran a las 6 de la tarde. Quiero que me digas en tu país a qué hora cierran estos sitios. Bueno, vamos a seguir caminando hasta llegar a la casa de la música. Dicen que esto se pone muy bueno en las noches. ¡Qué calor! Voy a ver si encuentro un guarabo. Esta zona se hizo famosa por los centrales azucareros. A ver si hoy es mi día de suerte y encuentro un guarapo. El guarapo es el jugo que se le saca a la caña de azúcar en un trapiche casero. Se prepara solo con hielo y es sabroso. Hay quien lo mezcla con ron y limón. Y a esa mezcla le dicen, te espero en el piso. Así que ya saben. Y por fin encontré una guarapera. ¡Qué rico guarapo! Ustedes saben desde cuándo yo no tomo guarapo. No estamos viendo el trapiche, pero sí estamos viendo cómo es que están haciendo ese guarapo. Miren cómo le sacan el juguito a la caña. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Guarapo, ¡qué rico! Hace un ratito encontré café. Café cubano, de verdad. Estoy haciendo el viaje de los cubanos. El café me costó 3 pesos. ¡3 pesos cubanos! Imagínense ustedes encontrar eso aquí en Trinidad. Que no tenían nada que envidiarle. Es que de hecho estaba más rico que el que me costó 40 pesos en Don Pepe. Señores, pero qué va. ¿Qué va? No hay como la cosa cubana, los criollos, los ricos. Yo creo que ningún cubano va a ir a tomarse el café de 40 pesos. Yo creo que todos van a ir al de 3 pesos. Porque el de 3 pesos tiene un saludo muy rico. Muy rico, muy rico. Y ese señor como lo ha hecho su guarapito. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Dicen que el guarapo sube aquello. ¡Uff! ¡Ay, qué rico! Las calles están empedradas y se hace muy complicado caminar en tacones, manejar una bicicleta, montar una moto, llevar una maleta. En fin, es muy complicado caminar por las calles. Y perdiéndome por las calles, alejándonos un poco de la zona diseñada exclusivamente para los turistas, es que podemos apreciar la trinidad de los pobladores. Ahora nos encontramos en la plaza de las Tres Cruces. Este barrio es conocido como Las Tres Cruces y es una de las primeras urbanizaciones de Trinidad. Me llamó la atención este bucaro, puede que sea hasta una jarra. Debe tener algún significado, pero realmente esa información se las debo. Si alguien lo sabe, por favor déjenlo en los comentarios. ¿Dónde me encuentro? En la canchánchara. La canchánchara de Trinidad. Bueno, y estoy tomando canchánchara. Si vienes a Trinidad, bueno, pues esto sería un buen recuerdo porque te lo puedes llevar a la casa, echarle café, hacer canchánchara, no sé. O sembrar hasta una matica, vaya. Tiene miel, tiene que revolverlo bien porque la miel siempre queda en el fondo. El muchacho que me preparó este tal me conoció de acá de YouTube. Me dijo, tú eres Camila la YouTuber. Digo, ay Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que me están reconociendo? Porque ocurre un fenómeno acá en Cuba y es que normalmente las personas no consumen YouTube o no consumían YouTube por el tema de los datos. Pero evidentemente, al parecer, sí están consumiendo YouTube y me ponen muy contenta porque en el nicho también me conocieron aquí y sobre todo me están conociendo cubanos, cubanos en Cuba. Y eso para mí es gratificante y me gusta. Señores, ¿y qué muchachos me invitó a la canchánchara? A ver, ¿a quién le invitan a la canchánchara? ¿Y qué es lo que llevo? Llevo miel, miel de abeja. Zumo de limón. Aguadientes de caña. Aguadientes de caña. Aguadientes de caña. ¡Ay Dios! Unos cubitos de hielo. Y una risquita de agua. ¿Y eso nos pone a gozar? Eso es especial para el calor, es un corte afrodisiaco, es un corte que tiene historia. Es típico de aquí, de niña. El de frutos. Tienen que mezclar bien, porque la miel está en la zona. Gracias. Esto es muy parecido a Guatemala. Yo en Guatemala no he estado, pero según he visto en fotos. Y Guanajuato, de Guanajuato sí tengo muy buenos recuerdos y la ciudad me recuerda un poco a Guanajuato. Por lo general, en tiempos sin pandemia, bueno, pues este lugar está lleno de turistas. Ahora no hay nadie, pero hay una tranquilidad que es la que yo necesitaba para poder hacer este video. Hoy me he perdido como tres o cuatro veces. Se los estaré mostrando. Porque, ¿qué pasa? Que Trinidad, a diferencia de otras ciudades como Cienfuegos, Cienfuegos es una ciudad bastante cuadriculada. Cuando digo así, espero estar diciéndolo correctamente. Es que en el mapa todas las calles son perpendiculares. Y acá en Trinidad es un laberinto. Trinidad es como Camagüey. Es para perderte. Ya yo me he perdido unas cuantas veces caminando por la ciudad. Espero no seguir perdiéndome. Ese diseño urbanístico, laberíntico, estaba con toda intención. Era para perder a Corsarios y Piratas. Bueno, y perder a Camila también. Porque Camila, si no se pierde, no está bien. Vamos a tomar Canchanchara, Canchanchara. Está muy rica. Tengo que agradecerle al Batman que después que me lo hizo. Así que aquí yo estoy hablando bajito porque me da pena. O sea, hoy me siento que se me ha montado el izagart. Una de las cosas que me llama la atención es una especie de lagarto que anda por esta zona rodando que realmente nunca lo había visto. O sea, he visto gatos, perros, pero lagartos así caminando es la primera vez y me parece que es muy de esta zona de Trinidad. Corren a una velocidad increíble, se ponen muy gordos y grandes. Por eso es que la gente le dice Bayoya. Aquí es Bayoya. Bayoya, Bayoya. Otra de las cosas que me llama la atención son las calles empedradas que hay acá en Trinidad. Ah, claro, no son adoquines, son piedras. Lo que pasa es que es muy incómodo. Si vienes con una maleta es incómodo. Si vienes caminando por la calle es incómodo. Si vienes en tacones es incómodo. Si manejas una moto es incómodo. Si montas un coche de caballo es incómodo. Es incómodo para todo, pero le da a la ciudad una belleza increíble. Porque en fotos, lo que pasa es que a veces uno hace contenido y no se da cuenta, ¿no? Y uno se hace una foto y dice, wow, qué linda Trinidad, cómo me gusta. Pero caminar las calles, bueno, ustedes saben que caminar las calles una cosa es lo que tú caminas y otra cosa es la realidad, que la realidad siempre supera la ficción. Y hay música, comienza la música y comience la música ya. Necesito asimilar para mí. Para mí, para mí, no, que sea imposible para mí. Que sea imposible para mí. Que sea imposible para mí. Un amor así, que sea imposible para mí. Y si tú, ya me puedo creer, un amor así, que sea imposible para mí. Por allá, por allá. Gracias. A caballo vamos para el monte. No vamos para el monte, vamos para la punta, 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 el lugar que se ve Trinidad, un atardecer espectacular. Así que quiero que me acompañen. Sabes que soy la mujer de los atardeceres y los amaneceres. Bueno, tuvimos que bajarnos del coche porque hay una loma que el caballo no puede pasar. Entonces tuvimos que bajarnos y ahora el cochero nos espera del otro lado. Y continuamos este recorrido. Una de las cosas que de Trinidad no me gusta mucho es la cantidad de lomas. Esta semana, cuando me incorpore al gym, ya mi entrenador no me puede decir no, porque no hiciste ejercicio. No, 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 no. Con la cantidad de lomas y actividades que he hecho en estos días, por estos días, bueno, pues estoy segura, 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 que he bajado por lo menos 5 libras. Porque de que se hace ejercicio aquí, se hace ejercicio. Así que, bueno, ya el cochero... Bueno, y también se sofoca uno, ¿eh? ¡Nos vamos a montar de nuevo! ¡Mírenlo! Ahí vamos. Bueno, y hasta aquí los 5 pesos. No son 5, son 200. Así que nos tenemos que bajar y subir toda una loma que hay ahí. Pero bueno, es una loma con escalerita por lo que estoy viendo. Así que quiero que me acompañe porque el atardecer de hoy viene espectacular. Ahora mismo estamos subiendo la Ermita de la Popa, que está allá, allá. Miren, allá está la Ermita de la Popa. Parece que la están restaurando, así que vamos a subir. Esta parte de por acá ya no es tan turístico como el centro, que es donde nosotros estábamos, en el casco histórico específicamente. Era donde nos encontrábamos, en el casco histórico de la Trinidad. La zona de por acá no es tan turística, pero aún así vamos a ver si podemos tomar ese atardecer. Como los atardeceres tan lindos que hacemos acá en el canal. Vamos a ver si podemos lograr capturar ese atardecer. Espero que sea un atardecer bello como muchos de los atardeceres que hemos visto acá en el canal. Óigame, de que la respiración se te agita para subir acá arriba, se te agita. Espero que valga la pena porque... Uff, de verdad que... Bueno, ya nos falta poquito, 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 poquito para llegar. Yo me imagino una procesión bajando por acá, los trajes blancos, todo un culto. Puede ser maravilloso, es una pena de verdad que no haya podido ver ninguna. Bueno, por acá... Así... Uff... Mírenla ya, en el fondo. Y vamos a seguir subiendo porque no nos podemos quedar aquí esperando. Tenemos que subir. Creo que he subido unas cuantas escaleras en los últimos videos. Esto que estamos viendo es conocido por muchos como la Ermita de la Popa, pero en realidad se llama Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa de Trinidad. Se encuentra en la colina al norte del casco histórico de la ciudad. Se podía venir caminando, pero el que no sabe es como el que no ve. Así que me pasó factura mi ignorancia al no conocer el lugar, pero aún así disfruté del corto paseo en coche. Me imagino que esto le pase a muchos turistas. Si a ustedes les ha pasado, por favor, déjenmelo en los comentarios. La Ermita tiene una influencia barroca y data de 1716. El templo fue cerrado en los 80 y actualmente sigue cerrado. Me imagino que al tener el hotel al lado aceleren el proceso de restauración. Estamos entrando al hotel La Popa en Trinidad. Me encantan los colores, son mis favoritos y combinan muy bien con mi vestido. Los trabajadores del hotel son muy amables, se paga por tarjeta, por lo que te hacen el cambio del dólar a 24. Este mojito cuesta 5 dólares y no tiene absorbente porque el país está en crisis o porque son ecologistas. Eso realmente no me quedó claro. El precio de la noche acá fluctúa según la temporada del año, por lo que te recomiendo que entres a la página y que vayas viendo los precios. Las vistas no son de las mejores, pero aún así se disfruta mucho y se puede ver parte de la ciudad de Trinidad. Desde acá se puede ver también la playa Ancón, se puede ver un montón de cosas. Yo prefiero el café cubano, no es de máquina, pero para gusto, los colores. Después de subir la loma, bueno, pues temo decirles que el atardecer no es tan espectacular como yo me imaginaba, pero bueno, ya la loma está subida y ya estoy aquí. Dicen que el atardecer más bello es estar en la montaña, la loma, la vigía, algo así. Pero realmente estoy muy cansada hoy y eso lo dejaremos para próximos viajes. Espero poder regresar de nuevo acá a Trinidad. Ha sido un viaje bastante interesante, he podido hacer un montón de cosas. Por supuesto que todo lo que he podido experimentar está muy en la superficie. Esto lleva varios días de poder conocer realmente la ciudad. Incluso no varios días, sino lleva años porque siempre te sorprende. Una de las cosas que más me ha llamado la atención durante todos estos viajes, o sea, estoy hablando de Cien Fuegos, Santa Clara y Trinidad, es la amabilidad de las personas. Yo espero que eso no cambie. Yo creo que Cuba sin su gente no es nada. Muchas veces los turistas vienen a Cuba buscando, no sé, playas, paraíso, mujeres, en fin. El tema es que Cuba sin su gente no es Cuba. Yo creo, por lo menos en estos viajes que he podido hacer, o sea, ya hemos conocido Pinas de Río, La Habana, Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, Matanza. O sea, hemos conocido en varias provincias. Y la verdad lo que más me sorprende, sobre todo en el centro, en este viaje que he hecho en el centro, Cien Fuegos, Santa Clara y Trinidad, es la amabilidad de las personas. O sea, y para acá las personas son como más limpias de alma. No sé si me hago entender. En La Habana a veces yo me molesto porque realmente como que no te tratan como deberían de tratarte. Y aquí, por ejemplo, en Trinidad, todo ha sido súper amable. Las personas te hablan muchísimo tiempo, te explican todo. O sea, es un nivel de exquisitez y además saben que soy cubana. Que eso es otra cosa que me llama mucho la atención. Nosotros los cubanos nos maltratamos entre cubanos. Algo que realmente no debería de pasar. Y me molesta muchísimo porque ¿cómo a un turista tú lo vas a tratar mejor que a un cubano? Si yo soy tu sangre. No. 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 Música Finalmente ya pude sentarme acá en el Jihue Vine a almorzar pero no me dejaron porque no había capacidad Y entonces le dije al portero Mira voy a venir por la noche Quiero que me desguardes por entrada Y el portero me dijo que si Entonces ya estoy aquí y vamos a comer a ver que tal Si me gusta o no me gusta Como sea a la hora de la comida no viene mucha gente Pero bueno el problema es almorzar El plato tiene muy buena presentación como pueden ver Aquí tenemos remolacha, pepino, ropa vieja y el arroz amarillo Lo único que critico es que hay muchos mosquitos Y me están levantando un peso Pero bueno eso no es culpa de restaurante ni nada Aquí si van a venir tienen que tener cuidado con los mosquitos Y aquí tenemos que aumentarlo Ok Bueno, primero, ¿dónde me encuentro? Estoy en Trinidad y vamos a ir a la playa con los que llevan tiempo en el canal, saben que me encantan las playas. Si eres nuevo por acá y te gusta este tipo de contenido, playas, viajes, cines, bueno este es tu sitio, así que te invito a que te suscribas y si te gusta por supuesto el contenido, manito arriba. Entonces vamos para la playa Ancon, dicen que la guagua sale a las 7 y cuarto de un parquecito que está acá, estamos muy cerca del parque Santana, el nombre del parque se los debo, esta guagua creo que cuesta 10 pesos aproximadamente, no lo sé, les daré toda la información en cuanto me monte en la guagua, guagua no, ómnibus, quiero que me dejen en los comentarios como es que ustedes dicen en sus países, guagua, ómnibus, bus, pónganmelo ahí en los comentarios, entonces un detalle que deben de tener en cuenta es que el ómnibus sale a las 7 y cuarto, tienen que llegar temprano, como mi abuelo siempre decía, ustedes tempranito, 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 para que lo tengan en cuenta porque después me dicen, no, Camila dijo, no, 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 Camila te está dando el horario, llega temprano, miren esta preciosura, miren, ¿dónde estamos? ¡Trinidad! Buenos días, la guagua para la playa Ancon, ¿dónde es? Aquí, cuando llegue ya me monto, sí, sí, los trabajadores, muy bien, y sale a las 7 y cuarto, ¿no? Ahí, 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 y hay alguna guagua de regreso, a las 3 y media, ah, ya, y si por ejemplo yo quiero ir a la batea, pero entonces ya a las 3 y cuarto, ya tengo que estar lista afuera, y ven acá, por ejemplo, si tengo que alquilar un carro, de allá para acá, ¿cuánto más o menos me puede salir? Ah, te cuesta, no menos de 600 pesos. No menos de 600 pesos. Aquí para allá, ahí, 800 están en 1,000 pesos. En 1,000, 1,200 pesos. Ah, ya. Por eso te digo que la vuelta, allá para acá, te cuesta siempre un poquito más, porque está cómodo. Y un motor, ¿cuánto me puede costar? Un motor 150, 200 pesos. Y nos está dando la bienvenida Poseidón. Esto es el restaurante ranchón Ancon, así mismo, en cuanto llegas acá a la playa, es lo primero que vas a ver. Y ahí lo vemos con su tridente. Acabamos de llegar a la playa Ancon, que está situada a unos 12 kilómetros al sur de Trinidad, y tiene unos 4 kilómetros. Estoy caminando por la playa, explorando, a ver qué tal. Hay muchísimas tumbonas, como se pueden dar cuenta, no hay nadie en la playa. Soy la reina de la playa, literalmente. Ahora mismo puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo desee. Todo se ve muy tranquilo, aunque un poco sucio, no sé si se pueden dar cuenta. Ahora voy a dar ese recorrido mañanero acá en la playa. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. La luz está bello. Bueno, dicen que se hacen unas fiestas en la noche, los fines de semana espectacular. Ya llegué a la playa y la verdad que la experiencia que tuve con el ómnibus no fue para nada agradable. Vine de bien. O sea, no había capacidad porque ese ómnibus es para trabajadores y realmente lo que nos están haciendo es un favor. Entonces, como que nos están haciendo un favor a la mayoría de los cubanos que veníamos ahí, bueno, pues no alcanzamos asiento porque el ómnibus era para los trabajadores del hotel y al final nos están haciendo un favor. Igual, se lo agradecemos porque al final el viaje sale bastante barato. No sé si regrese de nuevo porque la verdad es que tengo hasta el estómago revuelto así con deseos de vomitar. No fue una experiencia para nada agradable. Se agradece que nos quieran traer hasta acá, o sea, esa amabilidad que hay acá en Trinidad está muy chévere. Es muy temprano en la mañana, ya averigüé el hotel Lancôme que está acá, cuesta entre 85 y 116 MLC. Ahora mismo no hay capacidad para cubanos, pero desde afuera lo puedes hacer, o sea, puedes hacer una reserva. Es un hotel todo incluido. Les comento esto porque, bueno, muchas veces ustedes me están preguntando, bueno, y el hotel tal y más cual, bueno, aquí también pueden rentarse. Bueno, yo creo que ustedes y yo vamos a estar caminando ahora por la arena, a ver qué tal. La playa no está muy limpia, te digamos. La arena no es tan fina. No, yo todo lo describo, yo todo lo describo. Y hoy voy a meter un termómetro dentro del agua para decirle exactamente la temperatura que tiene el agua. Porque el otro día me preguntaron, me dicen, ven acá, esa agua donde tú te bañaste no estaba fría. La sensación térmica es diferente a la temperatura. Yo cuando me meto en el agua, si el agua yo la siento fría, yo voy a decir que está fría. Yo no tengo un termómetro, entonces, si yo les digo que está fría, es porque está fría para mí. Los que llevan tiempo acá saben que me encanta caminar por la arena sin zapatos. Porque siento esa sensación de libertad, que con los zapatos no los tengo. Me gusta muchísimo, no sé si a ustedes también les pasa. Y bueno, ahí estoy intentando hacer un plano lo más interesante posible. Dicen que esta playa tiene unos excelentes fondos marinos. Por eso voy a intentar encontrar algún buzo, le daré mi cámara a ver si me puede filmar. ¡Ah! Miren, este señor es el que me va a ayudar. Él se llama Noel Valdivia, espero que me pueda ayudar. La verdad que para ser su primera vez lo hace muy bien. Lo hace bastante estable, así que Noel te doy 5 puntos. No sé ustedes qué pensarán al respecto. Lo que no me gusta mucho es que el agua se ve un poco turbia. ¡Ay! Miren, un pez león. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y ahí lo estamos viendo nadar a Noel. Noel, muchísimas gracias. Vamos a ver qué más podemos ver. ¡Oh! 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 Miren esto, una langosta. ¡Wow! 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 Bajo del mar dicen que la vida es sabrosa. No sé, ¿qué ustedes piensan al respecto? Esta pizza la compré, cuesta 50 pesos, pero como no hay nada ahora mismo que estén vendiendo porque es temprano en la mañana, bueno, pues yo me como esta pizza. Ustedes saben que yo soy de muy buen comer. La verdad es que es muy raro ver personas en bicicleta por acá, por la playa. Y ya, me acabo de decidir, me voy a meter a bañar. Yo sé que no soy una buena nadadora ni nada por el estilo, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer porque al final la vida es corta y me encanta el mar. Ojalá que algún día pueda aprender a nadar. Creo que lo más difícil para mí es vencer el miedo. Sí, porque cuando siento que estoy muy profundo, ahí es cuando no puedo y me desespero intentando salir. Entonces pierdo toda la fuerza. Entonces creo que lo mejor es estar relajado. Después de meterme un chapuzón, bueno, pues te cuento que el agua no estaba tan fría. Me resultó agradable, por un lado, pero no era tan transparente. Señores, miren, ¿quién está ahí? Pónganme ahí en los comentarios de quién es esta escultura. Bueno, pónganmelo ahí en los comentarios. Por acá no vi que vendieran muchas cosas. Compramos unas pizzas, pero aquello parecía que eran chancletas. No estaban para nada ricas. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a ir ya porque realmente no hay mucho que hacer. Hay poca gente en la playa, el agua no es tan cristalina y no estaba tan fría. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir en una moto. Estas motos cuestan 150 pesos y nos vamos ya de nuevo para Trinidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Trinidad siempre fue una zona muy próspera en Cuba, pues acá se asentaron adinerados criollos. Me llama mucho la atención la conservación de la ciudad. Estamos hablando de unos cientos de años y por acá se sigue respirando historia en sus calles. Quizás historias de amor, desencanto, historias de prohibiciones o simplemente historias. Entre sus principales instalaciones culturales se encontraba el teatro Brunet, hoy conocido como casa de la cerveza, pero actualmente no venden cerveza, solo pan con jamón, jugo natural, pan con mortadella y pasta. Lo que sí no me queda claro si es por el horario, 1 de la tarde en Cuba. El framboyán es precioso y lo mejor es que está florecido. Acá podemos observar el mapamundi con la señalización de los mejores puntos de cerveza del mundo. Esta era la localización del antiguo teatro Brunet, que data de 1840. Su nombre se lo debe al conde Brunet, un adinerado criollo quien lo mandó a construir. Él fue una figura muy importante del periodo colonial trinitario, del que les hablé en el paseo por el museo romántico, del que fue también propietario. Según la literatura y el testimonio oral, la principal causa de la construcción del teatro Brunet fue la promesa de amor que le hizo el conde a una artista cómica llamada Amalia Armenta, pues si ella regresaría tendría un bello mueble para representar sus obras teatrales. El teatro Brunet poseía la forma de Coliseo. Imitaba en su frente la famosa escala de Milán, con palcos en los alrededores de sus paredes interiores, bellas lunetas, amplio escenario cubierto con un lujoso telón de damasco, así como se extendía por todo el piso desde el vestíbulo hasta el escenario, una alfombra roja del mismo material. Del techo pendía una gigantesca lámpara araña de cristal de Murano y sus instalaciones de gas permitían una total claridad, solo interrumpida al comenzar las funciones. Pero esto es otra historia. Yo no encontré fotos de semejantes imágenes y este texto fue tomado de internet, tal cual de San Google. Otras fuentes dicen que el teatro Brunet fue un coliseo moderno y de estilo neoclásico, similar al de Tacón. El techo del teatro Brunet se derrumbó en 1901 y se afirma que fue por habersele cortado desde sus principios una estructura que sujetaba su techo de pizarra como muchos de los techos de Trinidad. Otra de las edificaciones que me sorprende por la belleza es la del teatro de la caridad, una de las joyas más famosas de la era colonial en Cuba. Al parecer lo restauraron recientemente, creo que fue para el 500 aniversario de la ciudad. Si estoy en un error, házmelo saber en los comentarios. Dice que tiene cerca de 600 lunetas y que es el más grande de esta provincia. Fue declarado Monumento Nacional en 1999. Realmente, en el momento en el que estoy grabando este video, están ensayando un espectáculo, por lo que no pude entrar a la sala. Pero sí pude tomar un buen café. El teatro tiene una pequeña sala de conciertos, una cafetería, un restaurante, una barbería y un salón de baile. Perdiéndonos por las calles de Trinidad, podemos encontrarnos con el cine Romelio Cornelio, donde muchos cubanos disfrutaron de gran parte de la cinematografía cubana y extranjera. En estos momentos está cerrado y al parecer funciona como biblioteca, o sea, alquiler de películas. Los muebles se ven antiguos, como de los 80. Cuba se ha estancado en el tiempo y Trinidad es una muestra de ello, pero con la diferencia que está bastante conservada, al menos la parte que se le vende a los turistas. Dicen que el municipio de Trinidad contó en algún momento con cines de 35 milímetros, ubicado dos en la ciudad y los tres restantes en poblados rurales. Además existen cinco salas ubicadas en el municipio, pero bueno, no sabemos si funciona o no funciona. Si La Habana, que es la capital, la mayoría de los cines no funcionan, ¿qué quedará para Provínia? Bueno, nada, eso déjenmelo también en los comentarios. En esta ciudad se han firmado varias películas o fragmentos de ella, como por ejemplo Lucía Humberto Solás de escena final, el hombre Maicinicú, la última escena tiene algunas escenas aquí en Trinidad, sobre todo en el Valle de los Ingenios. Bolívar, el hombre de las dificultades, de vuelta al pasado, Miranda regresa, entre otras. Y bueno, si me falta alguna, por favor, póngamelo en los comentarios. La verdad es que la ciudad está muy conservada y por estas calles pueden caminar personajes de hace unos cuantos siglos atrás. Nada, que si vas a hacer algún audiovisual de época, Trinidad es la locación ideal, aunque no crean que es perfecta, porque tratar de conseguir permisos de rodaje aquí es tan difícil como construir tus propios decorados. Aún así, muchos realizadores cubanos, como te estuve comentando, lo lograron. Y documentalistas también. Por solo mencionar algunos, en las calles de Trinidad se rodaron los documentales. Ciudad Iluminada, Ciudad Sin Tiempo, Ciudad de la Esperanza, Un Don del Cielo, Volver a Trinidad, Alma Invisible, Entre Luces y Sombras, Historias de un Mundo Aparte... ¡Ah! Y una lista interminable. Si conoce alguno, por favor, también póngamelo en los comentarios. Las calles y las aceras son estrellas. Ya de esto les he hablado en otros videos, pero lo que sí les puedo decir que son muy particulares y que no se parecen a ninguna ciudad en Cuba. Así que si se hace una foto por acá, muchos sabrán que la hiciste en Trinidad. Estas aulas son muy características de Trinidad. Al extremo que se celebra un evento llamado el Festival del Trino. Se celebra de enero a junio una competencia única en su tipo que no encontrarás en ninguna otra ciudad. Las competencias de los trinos de los pájaros en la calle. Los criadores de ciertas especies se reúnen para saber cuáles son las mejores especies y realmente es algo muy singular. Es una pena de verdad no haber podido disfrutar de este espectáculo. Es hora de almuerzo y todos los locales están reservados por grupos turísticos. Si quieres enterarte de todos los detalles, te dejaré una tarjetita por acá. Los coches acá son como los almendrones en La Habana, aunque también hay coches en La Habana, pero bueno, yo creo que no he visto mucho en los últimos tiempos. Me imagino que en la pandemia los haya afectado. Caminando por las calles de Trinidad, varios negociantes me propusieron un carro hasta La Habana por un valor de 20 euros por persona. El carro es compartido y te buscan en la puerta de tu renta y te dejan en la puerta de tu casa. Ya quiero regresar a La Habana, extraño mi casa y mis calles, así que sí, regresaré hoy. La verdad es que el carro no está mal, está climatizado y es compartido. Algunos dirán que el costo es caro, pero para como están los precios en Cuba, donde se ha perdido la objetividad del valor de las cosas, yo lo encuentro justo, pues estamos hablando de 315 kilómetros por la autopista, que sería aproximadamente 4 horas. Me ahorraría la larga lista de espera en la terminal, pues no tengo seguro que podré alcanzar un asiento en el ómnibus y cuando llegue a la terminal de La Habana tendría que rentar un carro hasta mi casa, pues no me parece con el cansancio que llevo montarme en un ómnibus repleto de personas con una maleta y una mochila. Pienso que el precio está justo, me encantaría saber si ustedes lo ven caro o barato, por favor pónganmelo en los comentarios. Respecto a Trinidad, regresaría con los ojos cerrados, me parece una ciudad limpia y con historia, me quedo pendiente sus bellezas naturales y la verdad es que lo hice con toda intención, pues la sensación que tuve en Anabanilla fue tan increíble que no quiero que se me confunda con otros recuerdos. Necesito procesar todo lo que viví por estos días. Uff, ahora me acordé, hay una obra cubana de teatro que se llama Siempre se olvida algo de Virgilio Piñera y sí, se me olvidó comentarles cómo fue que cambié la presentación del canal. Iba caminando por una de las calles de Trinidad y encontré el cuarteto de músicos y esto fue lo que pasó. Camila Carballo, ¿sabes? 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 Hoy te lo traigo a Santiago, cantando de buena gana, y por eso bailamos a buscar, caminas carballos y sal, caminas carballos y sal, caminas carballos y sal. Suscríbete, ahora suscríbete, caminas carballos y sal, suscríbete a este canal. Caminas carballos y sal, suscríbete a este canal, caminas carballos y sal, suscríbete a este canal, caminas carballos y sal, suscríbete a este canal. Te invito, si no estás suscrito, a que te suscribas si te gusta el canal, pues estoy creando muchísimo contenido que te pueda interesar. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao.